Agustín, bienvenido a Signos. Contame cómo estás viviendo esta nominación al Martín Fierro. La estoy viviendo con mucho agradecimiento, con mucha ilusión y con felicidad. Contame cómo viviste hacer la ficción de Sandro. La viví también con mucha ilusión, muy feliz, con un compromiso muy grande. Bueno, con la serie, con el personaje, con Sandro, con sus seguidores. Así que con mucha responsabilidad, pero feliz. Fue un trabajo, la verdad, que hicimos en equipo y que me llenó el álbum. ¿Cómo te llegó ese trabajo a tus manos y cómo fue el decir, sí lo hago? Me llegó después de que estuve dos meses mandando mi material todos los días para que me hagan el casting. O sea, yo creo que las cosas no llegan, se consiguen. Bien. Así que, bueno, rompí la paciencia con mi material hasta que me llamaron. Hice varias etapas de casting. Bien. Y gracias a Dios fui elegido. Bien. Y cuando me dijeron que quedé, estallé de felicidad. Bien. Y contame qué estás haciendo durante este año o qué vas a estar haciendo este año para que la gente te siga. Acabo de terminar de grabar en Telefeo una serie que se llama Atrapa un ladrón. Es la serie de la película de Hitchcock, Atrapa un ladrón, producida por Telefeo, Viacom y Paramount de España. Bien. Así que, muy feliz con eso. Bueno, éxitos. Que te lleves el Martín Fierro porque te lo mereces. Ojalá, muchas gracias. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un saludo muy grande. Gracias. Gracias. Gracias.